Jay-Z vive la idílica vida de los nómadas, pero hay otra gitana que es muy diferente. Hola, soy Tudor, tengo 17 años y soy de una familia nómada irlandesa. Bien, vengo de una familia muy grande y soy la extraña de la familia. Me gusta la música metal, soy una marginada. No soy religiosa, la iglesia es aburrida, hay que estar como una hora y media sentada. Bien, a mí me gusta la ropa negra y escucho música metal de los años 80 y 90. ¡Revolución de los marginados! ¿Qué estás haciendo? ¿Aún no estás lista? Para Jay-Z, la amante de las joyas, Tudor es un tema de preocupación. Tudor es mi segunda hija, es mi hija salvaje. Hace lo que quiere, cuando quiere y cuando le dan ganas de hacerlo. No puedo creerlo, este lugar es repugnante. No hay reglas que se apliquen a Tudor. Mira toda tu ropa. Después voy a limpiar. Tudor definitivamente da una mala impresión de la familia porque no hace lo que nos gustaría quisiera. Mira, toda tu ropa es negra. Yo amo mucho a mi mamá, pero creo que no debería importarle tanto la ropa que uso. No voy a ser una mini ella y debería aceptarlo en algún momento. No puedo soportar esto, no vas a tener más ropa negra. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con mi ropa? Listo, esto es todo, no lo soporto más. ¿Pero qué de p*** te pasa? Desde que Tudor era una niña, ha rechazado nuestra forma de vestir, nuestra apariencia, nuestros comportamientos, y eso me ha molestado. No voy a aguantarlo más. Creyó que si me sacaba mi ropa y la quemaba, entonces repentinamente usaría brillos y esas cosas porque ya no tengo ropa negra. No lo va a lograr. Guau, mira cómo se quema. Estoy quemando al diablo en mi casa. Pero para Jaycee, el estilo rebelde de Tudor significa algo más. Mi miedo más grande es que se distancie de la familia. Si no usas joyas, la gente va a pensar que tu familia no tiene clase. No más, se fue todo. En las próximas semanas, Tudor tendrá que planear el evento más grande de su vida. Me voy a casar. Me voy a casar con mi novio, Chris. Será increíble. ¿Tienes las manos bronceadas? Sí, lo sé. Soy Chris, tengo 26 años y soy de Lancaster. Soy enfermero y soy la persona más afortunada del mundo porque me casaré con el amor de mi vida, Tudor. Cuando conocí a Chris, nos enamoramos de inmediato y seguimos estando muy felices. Los nómadas irlandeses se casan a los 16 años. La ley de Pensilvania permite eso con el consentimiento de los padres. Es mejor si se casa con un nómada irlandés, pero honestamente, mientras la trate bien y la cuide, no me importa. Pero Tudor es fiel a su estilo y sus planes de boda son poco convencionales. Esto va a ser un increíble espectáculo. Va a ser oscuro, va a ser muy gótico. Todo va a ser negro, será estupendo. Va a ser increíble. ¿Qué vals vamos a bailar? Llevo un par de años esperando a que una de mis hijas se case. Estoy entusiasmada por la boda, pero estoy nerviosa porque es de Tudor. A menos que mi hija haga una boda apropiada, ella no se va a casar. Mírame. Mi mamá está acostumbrada a salirse con la suya y hace todo a su manera porque es la que maneja el hogar, ¿me entienden? Quiere salirse con la suya, pero maldito no. Mi boda será a mi manera. Primero deben ponerse de acuerdo con el vestido de novia. Y para eso recibirán la ayuda de la reina de los brillos, Sondra Shelley. Yo llamaré a Sondra para asegurarme que ella no aparezca vestida con un saco de papas. Hola, ¿hablas Sondra? Hola, Sondra, soy Jaycee. Hola, Jaycee, ¿cómo estás? Estoy bien. Necesito que le hagas un vestido a Tudor se va a casar. Ah, Tudor se va a casar, ¿eh? ¿Será pronto? Sí, va a ser muy pronto, en menos de un mes. ¿De qué color lo quieres? Definitivamente quiero que tenga un poco de verde o turquesa. ¿De acuerdo? ¿Qué? No. Mi mamá está literalmente loca. Le gustan las cosas rosas, grandes, brillantes y resplandecientes. Lo que sea que brille. Está un poco loca y no es nada de lo que yo quiero. Hola, Tudor. Por favor, olvida todo lo que mi mamá acaba de decir. Definitivamente eso no es lo que yo quiero. Ahora, con respecto al vestido, pensaba en un color más bien negro. ¿Negro? Por favor, por favor, que nadie pierda su tiempo haciendo un vestido negro. Trataba de mandarle a hacer a mi hijo un hermoso vestido, pero ella quiere que Sondra le haga algo horrible. En realidad, no estoy entendiendo mucho. ¿Por qué no vienen a Boston? De acuerdo, creo que esa es una buena idea. Si compro un vestido negro, sentiré que mi hija le está faltando el respeto a su tradición nómada irlandesa. Perfecto. No va a caminar hacia el altar, a menos que yo me encargue del vestido. Muy bien, suena increíble. Hablamos pronto, gracias. Mi mamá pretende que vayamos a ver a Sondra Shelley para que haga un vestido enorme, rosa y brillante, pero les digo desde ahora que está perdiendo su tiempo. La matriarca nómada irlandesa Jaycee lleva a su familia al taller de la diseñadora de vestidos gitanos, Sondra Shelley. ¡Hola! 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 ¡Todos del mismo color! Para encontrar un vestido de boda a su rebelde hija, Tudor. Es increíble. Estoy totalmente confundida. Una quiere colores, otra quiere negro. Creo que cuando entre al taller y vea algo bonito y rosa, quizás podré ayudar a Jaycee y la haremos cambiar de opinión. Eso es exactamente lo que tenía en mente. El vestido es hermoso. Me encanta que sea muy inflado. Me gustan los cristales que tiene al frente. De verdad, me encanta todo. ¿Y qué hay de ti? No te gusta. Son lindos. Todos estos vestidos son muy bonitos, pero no son mi estilo. ¿En serio? Les mostraré lo que tenía en mente. Cuando entré al taller de Sondra Shelley, la primera cosa que vi fue un enorme vestido brillante y rosa. Tudor, estaba pensando en algo así. Oh, maravilloso. Me encanta. Es perfecto, cariño. Mira el color. Puede ser cualquier color. Tengo 80 colores. Pero mírelo, este vestido es demasiado inflado. Demasiado inflado. De ninguna manera. No. ¿De qué color lo quieres? ¿Negro? Negro. No lo quiero, negro. Sí, lo quiero, negro. Es la mejor diseñadora del país. Y tú no paras de hablar del color negro. No. Tienes que usar un color hermoso. Tienes que usar algo que te embellezca. Tienes que usar algo con cristales brillantes. Tienes que usar joyas. Tienes que usar algo extravagante. Tienes que ser hermosa. Que te haga sentir increíble, ¿de acuerdo? Empiezas a molestarme. Yo también me estoy molestando. Porque vine aquí a conseguir un vestido hermoso en el que me sienta increíble. Y quiero que sea negro. Dime, ¿qué tiene eso de malo? Las mamás siempre están involucradas cuando tengo que lidiar con novias gitanas. Siempre hay discusiones entre madre e hija. Entonces, ¿qué quieren que haga? Porque estoy muy confundida en este momento. Muy bien. Creo que vamos a querer un vestido grande y hermoso. Algo típico de nuestra tradición. ¿Como las nómadas irlandesas? Sí. Está bien. A las romanías les encantan las colas largas de 10 metros. Las nómadas irlandesas son más conservadoras. Pero les encantan los brillos. Eso es lo mejor que hago. Ponerle brillo a todo. Te vas a poner lo que elijamos. No, no lo voy a hacer. Empecemos a elegir telas y a diseñar tu vestido. Entonces no vas a ir a la maldita Buda. Y no quiero que gastes tu dinero haciendo un vestido que no me voy a poner. Necesito irme porque esto es un est... ¿Qué hacemos ahora? Vamos a diseñar ese vestido y ella se lo pondrá. De acuerdo. Si no es un vestido negro, entonces no me voy a casar. No puedo soportarlo. Esto me deja totalmente en el medio. No sé qué decirle para que le entre en la cabeza. Ella no se va a poner un vestido negro. No se va a poner un vestido negro. Gracias por ver el video.